Conseguir la concentración, concentración adecuada y poder pelear sin ningún, sin ningún John No, a ver John's aquí, elegí mi canción y entonces yo no voy a decir chingaderas Entonces, continuamos Diego Va Ahorita, si quieres te cambio entre machos Va Va, está bien Va, está bien Samus Incineroar, incluso sus colores son muy parecidos, o sea, el negro y eso Bueno, vamos a empezar y ya están empezando estos chicos de Losers Round 3 Doubles Disculpa, te faltan las dos barras nada más en el equipo later seven y listo Y estamos empezando con este enfrentamiento de Octi Arontrax on later seven Octi saliendo off stage y el equipo azul en este momento está, está fuera del stage todo el tiempo El equipo rojo tiene todo el control y además de control, hablando de control, se acaban de llevar la stock ahí muy agresivamente Con ese backer, qué bonito, qué bonita sincronía, qué bonita respuesta por parte de Octi Optro y excelente, viene su compañero a defender, dice yo también sé pegar y yo también puedo apoyar Bien, continuamos, uy no, parece que ese pequeño miss input por parte de Later le costó la stock de una forma muy agresiva Ya Arontrax se ha tomado dos almas, dos almas con ese backer ¿Será que la quiera tomar de nuevo? Esta vez no, footstool, pero el footstool no, su phantom footstool para, para, para Bueno, a favor de Arontrax porque ahí ya se iba, ya se hubiera perdido su stock Later está off stage y no alcanzó a tequear adecuadamente Later en este momento solo justamente, uy Acaba de llevarse el stock de su compañero sin querer, con ese fair y el equipo rojo Iba a decir que no tiene vidas perdidas, pero en este momento ya Octi acaba de perder su primera stock Hay que darle chance a los niños para que puedan continuar jugando Pero vamos a ver estos chicos del equipo azul, mira, me están sorprendiendo mucho Estos hombres llegaron hasta... Winners Final la vez pasada, no sé qué les está sucediendo, ¿sabes? Creo que es Arontrax, Arontrax y Octi ¿Por qué? Porque Arontrax y Octi es raro que vengan Entonces lo más seguro que les está pasando es que no saben cómo pelear contra ellos Y, pero además de que no saben cómo pelear contra ellos Yo digo que Arontrax y Octi tienen una sincronía excepcional Responden adecuadamente ¡Ay no! Ese counter estuvo justo, justo ahí En las, en las patas Muy buena ejecución por parte de Arontrax y Octi Que llevan rato sin venir, aún así vienen y parten gente Les dan con todo, hasta con la panza, con lo que encuentren Y así después de, después de este primer enfrentamiento Vamos a ver cómo es que Lady Lissette pueden acoplarse Sí, es cierto, tuvieron un detalle porque Se les hace raro Que estos dos hombres estén utilizando personajes Que regularmente son un poquito inusuales El que se ve más es King Dedede Pero Ridley de plano, aquí es raro que se vea Así que vamos a ver ¿Cómo es que estos hombres se pueden adaptar? Son dos gordos Son dos, en teoría, son dos No, son dos, no, son dos grapplers Nada más que DDD es como una Digo, King K-Rule es como una combinación entre grapple y spammer Y Es losers Muy bien ¿Quieres comentar? Ok, está bien ¿Y aquí nos acompañan más? Bueno ¿Quieren comentar? ¡Excelente! Me va a acompañar aquí mi gran amigo Goldface A poder comentar este enfrentamiento Bien, bien ¿Y tú, Goldface? No, no Para divertirse y para generar amor entre comunidades Ah, claro que sí Ah, de hecho me gusta mucho Por eso les digo bien La verdad Es que aquí los chicos te reciben con todo el amor del mundo Así Así como cuando yo llegué desde Orizaba Ay, ese fogo antes más se lo comió ¡Excelente recuperación! De Seven Jabs Y ese backer pegando con el source Y aún así se llevó el stock Interesante Sí, 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 ya tenía mucho ¡Ahhh! ¡Golpes! ¡Sí! Tiene mucha prioridad el tipo de destroy Y si no, cuando hace su side beat Bastante Ese armor que le da A veces le vale madre lo que le peguen Pero al parecer el dash attack de King K. Rool Tiene el knockback suficiente para quitar el super armor O el armor del side beat de este hombre Bueno, de este gato ¡Ay, el backer casi se nos va! ¡No, ma! O sea, no tenía rage Tenía 104 Y el D.I. Sí, el D.I. fue excelente Pero aún así fue demasiado ¡Ay, qué pasó! Y alcanzó a regresar con 80 ¡Oh, no! Se llevó a su compañero ¡Ay! Sí, Seven dijo así Me llevo a mi compañero Pero también me llevo a mi enemigo ¡Órale! ¡Uy! Bueno, Eribo Forward, T.I.L. Aroltrax Offstage Optistar Sufriendo un poco Pero responde con un forward Es más Adecuadamente especial ¡Ay! ¡Otro backer! El backer está muy agresivo Muy asesino ahorita Ya se llevó como Tres, cuatro stocks ¿Sigues agresivo haciendo backer? ¡No, no, no, no! ¡Ey, hijo! Voy a tirar el backer Este que se me da Uno va a pegar Y va a matar ¡Huey, hijo! ¡Oh, bro! ¿Tienes un buen control Este que se me da O es el lector ¿Lector, verdad? ¿Later? Sí Es como Como el tarde ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, ya! ¿Qué estamos viendo? Que Arontrax Perdió su primer stock No, su última stock Ya Arontrax Está fuera de juego Hace un momento Arontrax y Octi Terminaron con dos stocks Cada uno O con tres stocks Y ahorita ya se los está ¡Oh, peligroso! Later Sí, todavía se puede Adiós a... ¡Ay! Buena respuesta Por parte de Later Regresa ¡Ay, qué bonito Empty Hop! ¡Ay, el Downer! La recuperación Del Delay Del Up Y de este pequeño King K. Rool Le hizo pagar Las consecuencias Era... Era... Rildy 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 Gracias, sí A veces me va la onda Sí, a veces... Rildy Esta recuperación Está bien fea Sí, a veces... Cuesta Y luego no tiene como que Ángulos, este... Bien... Bien definidos No, está... Tienen que arreglar Esa parte, por favor Y vemos un Dab Después de una destrucción Se recuperan Con todo el esfuerzo ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Destrucción contra destrucción, eh! Se quedan con sus mismos personajes Nadie cambia de personajes Continúan Y vamos a ver No alcancé a ver el stage Estaba diciendo Chingaderas Pues bueno, se van ¿Town and City? Sí ¿Qué pasó? ¡Ay! Aliméntame Le dice 58 Dios mío ¿Qué? ¿Cuántos segundos? 3 segundos Y ya hay 58 de porcentaje Eso... Eso está grosero Upthrow Sin miedo Aarontrax ahí diciendo Me vale madre tu smash Yo llego y te agarro un grab A paciencia Apoyo por parte de su compañero Un footstool No pasó nada Later Muy buen neutral beat Segundo hit de neutral beat Sí Esos golpes Que tienen un buen disjoint Y aparte Hitbox muy grande ¡Fue backer! Por parte de Seven ¡Uy! No, yo pensé que había sido este... ¡Ay! Hablando de backers Ahí se viene el otro Y... Tengo para dar Para regalar de sobra Y para pasarles para navidad ¡Oh, sí! ¡Qué bonito combo! ¡Ay! ¡Oh, qué! ¡Ay! Ya lo había visto Dios mío Ahí venía el backer Y hablando de neutral Sí, ya El equipo azul de Later Y Seven Ya están recuperándose Bastante bien Ya se están acoplando Sí, les faltan backers Así Aprendas de su amigo King K. Rool Este vato ¡Ay, ay, ay! Ahí va Octi Backer, backer Otro backer Por parte de Seven Backer Por parte de Arontrax Backer Por parte de otro Backer Backer Estamos en Backer City ¡Ay, no! Se llevó ¡Ay! Se fueron Arontrax Y no, se murió Su compañero Inteligente Por parte de De Later Oh, no Puede ser ¡Ay, no! ¡Uff! Power de Smash En la backer Backer City Se hace ver No manches Tenía una desventaja Y la deshicieron En tres segundos Así ¡Mmm, mmm! ¡Stock, stock! Sí, sí se hace Tienen 85 Y tienen 81 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso me dio miedo! ¡Oh, no! ¡Peligro! No lo alcanzó a golpear Octi Con miedo de golpear A su compañero Como que se alejó tantito ¡El Bucket! ¡Uy! ¡Ay, qué pasó! Le fue como un trade Con el DownTill Y el OP Sí ¡Oper! ¡De acuerdo! ¡Y eso le costó! ¡Les toca ahora! Aprovechando Muy bien Por parte de ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¿Qué sucede? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Downer a Oper Smash! ¡El Bucket! ¡El Bucket! ¡Backer City! ¡Esto Bucket City! Termino con un buen Downer a Oper Smash Y un excelente comeback Por parte de Seve Por traga de Arontrax y Octi ¡Oh, Dios!